¡Suscríbete! 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 Pincelada por pata, en la noche de tu pelo, eres una estrellita blanca, vacía de mi sueño, tú siempre serás mi amor. Tú, tú y tú, siempre en mi vida, tú y tú, punto final los dos, mira, mira, loco de amor, ay, carijito de luna, pincelada por pata, en la noche de tu pelo, eres una estrellita blanca, vacía de mi sueño, tú siempre serás mi amor. ¡Ay, carijito de luna, ay, carijito de luna, pincelada por pata!